Hola, soy Iván Chinega y vamos a responder el día de hoy mitos y realidades. Mito o realidad que el mal aliento se debe a problemas digestivos. Es una realidad, muchas veces el paciente está totalmente sano, bucalmente hablando, sin embargo por algún problema digestivo o algún problema estomacal estamos teniendo o percibe algún mal aliento. Mito o realidad, no es posible ningún tratamiento correctivo, brackets, hasta los 15 años. Antes de esos 15 años o antes de que por ejemplo erupcionen todos sus dientes permanentes, que es cuando ya podemos colocar brackets como tal, usamos aparatos de ortopedia. Y esto es para tratar de, uno, hay veces que podemos corregir esas malformaciones desde los aparatos, o dos, ir creando un buen terreno para cuando necesitemos los brackets. Entonces, muchas veces sí, desde antes de los 15 años empezamos a trabajar con este tipo de pacientes. Mito o realidad que el tratamiento periodontal no sirve para evitar la pérdida dentaria. El tratamiento periodontal sirve para darle mantenimiento a los dientes o a las encías. Si acuden en un estadio adecuado de la enfermedad, entonces sí podemos echar mano de estos tratamientos y que realmente sí nos ayuden a preservar esas piezas dentales por muchos años en su boca. El embarazo provoca pérdida de dientes. El embarazo como tal, no. Lo que sí es una realidad es que hay cambios hormonales en la mujer y estos cambios hormonales provocan inflamación en las encías. Y esto a su vez, en un largo plazo, sí llega a provocar una enfermedad periodontal que a su vez se desencadene en una pérdida dental. Cuando nos embaracemos o antes de embarazarnos, estar con el odontólogo y ir cada dos o tres meses a revisión. Entonces, eso es una limpieza de mantenimiento y se acabó. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber resuelto todas tus dudas y está pendiente para la próxima. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.